Música 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 Tampuraje y lomitán, y cuando se vea, se va a fue Desde diciembre, o ajeno, hace más paraguay, ven A veces se va a llevar, o iba a cuñata, y A veces se va a llevar, y antes se haga un día De esa se vea y se va, y no va a ser, y se vea La bella, hermosa, mi linda, trigueña, ñurupu, cabungu y yanderezán Tu cuerpo perfecta, que es tan divina, se mota, gustema, añandú, joran Tu rostro, tus cejas, tu pelo, enrulado, naruvia y boila, dene, joran Yo quiero que este momento a mi lado, toro, año, ajaro, je, tumba Música Mi florcita linda, yo te quiero tanto, nema, de bache, se yuca, potá Será tan difícil tenerte a mi lado, tocando a Jesús, se muero, jaguar Mi trigueña linda, a ti yo te pido, en el corazón miro, está cerrando a mí Durante mi vida sin ti he vivido, es ella, es ella Hacemos ilumir Mi tacuña morena a mí Se trago este, ma, con dereje Bebe año, mi, te amé, se va, y por la beba, se cunú Tu padre, se peco, ayer, ure, bandera, pera, metase, moí Se mora, y por la beba, se cunú, se cunú, se cunú, se cunú, se cunú, se cunú A mí Música 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 Tu engaño Tu engaño y tu falsedad invade mi alma, jugaste toda tu vida por mi ilusión, yo vivo ilusionado por ti mi vida, pero más y más te quiero porque será, te quiero y sueño por siempre besar tus labios, no puedo imaginarme yo sin ti. Música 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 Yo no pierdo la esperanza de que algún día, tu amor que era imposible regrese en mí, entonces será por siempre esa alegría, y llenaré ese vacío que hay. Música 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 Añan de llára, tú robas, añan de recorrer Ya no hay un mil temas, ya yo en mi mamá no me quedan Añan de llára, tú robas, añan de recorrer Ya no hay un milaji, ya yo en mi mamá no me quedan Añan de recorrer, añan de recorrer Se moneína morena, hermosa flor de la selva De llára, tú robas, añan de recorrer Se moneína morena, hermosa flor de la selva De llára, tú robas, añan de recorrer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!